Ay, pañita mía, guárdate la poesía, guárdate la alegría pa' ti Ay, me dámelo Te pido que todos los días sean de sol Te pido que todos los viernes sean de fiesta Y tampoco te pido que vuelvas rogando perdón Si lloras con dos ojos secos y hablando de ella Ay, amor, me duele tanto, me duele tanto Que te fueras sin decir adónde Ay, amor, fue una tortura perderte Yo sé que no he sido un santo, pero no puedo arreglar No solo de pan y del hombre, ni una excusa, sigo yo Solo de errores aprende y hoy sé que es tuyo, mi corazón Dejo que guardas todo, es otro perro con ese hueso y nos decimos adiós Esto es otra vez, esto es otra vez Esto es otra vez, esto es otra vez Te puedo pedir que el invierno perdone un rosal Te puedo pedir a los solos que te emperarás Te puedo pedirle lo eterno a un simple mortal Y andar arrojando a los cerdos miles de perlas Ay, amor, me duele tanto, me duele tanto Que no creas más en mis promesas Ay, amor, es una tortura perderte Yo sé que no he sido un santo, pero no puedo arreglar No solo de pan y del hombre, ni una excusa, sigo yo Solo de errores aprende y hoy sé que es tuyo, mi corazón Dejo que guardas todo, es otro perro con ese hueso y nos decimos adiós No te bajes, no te bajes, oye negrita mira, no te rajes De lunes a viernes tienes mi amor, déjame el sábado a mí que es mejor Oye negrita, no me castiguen más, porque allá afuera, sin ti no tengo más Solo soy un hombre arrepentido, soy como la oye que vuelve a sumir Yo sé que ahí no he sido un santo y es que no estoy hecho de cartón No solo de pan y del hombre, ni una excusa, escribo yo No solo de errores aprende y hoy sé que es tuyo, mi corazón Ay, 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 todo lo que he hecho por ti Una tortura, pardará, te enabará, tanto que es así, sigues llorando, perdón Ya, ya me voy a llorar por ti